Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer poder recibirlos en la tercera píldora de este módulo que es el secreto de la oratoria. Mi nombre es Mauricio Manini y en estos minutos vamos a hablar sobre algo a lo que llamamos lenguaje corporal. Antes que nada igual me gustaría aclarar que no existe una única definición ni un manual exacto y ustedes pueden encontrar mucha más información con profesores y en la web. Un poco lo que vamos a ver aquí en estos pocos minutos que tenemos es una mirada general pero con algunos tips que les pueden ayudar en la vida cotidiana. Primero que nada, ¿qué vamos a entender por lenguaje corporal? Es la facultad que tenemos los humanos de expresarnos a través del cuerpo, más allá de las palabras y los gestos. Las manos, la postura y la mirada son claves. ¿Te pasó alguna vez de escuchar esto de que los seres humanos comunicamos más con nuestro cuerpo que con las palabras? O por darte un ejemplo concreto, alguna vez de preguntar a algún amigo, ¿cómo estás? Bien. Y vos sabías que no estaba bien. Bueno, acá es donde interviene el lenguaje corporal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay veces las que el cuerpo habla tan fuerte que no deja escuchar lo que nosotros queremos decir. Vamos a ver algunos ejemplos o algunas formas concretas de aplicar esto del lenguaje corporal. Por ejemplo, con las manos. ¿Qué hacemos con las manos? Se mueven, se dejan quietas, se esconden, se muestran. Y nuevamente, no es que haya una respuesta exacta para todo momento. Pero sí, les puedo dar un consejo. Las manos tienen que acompañar a mis palabras. Si mi discurso es lento y con un tono de voz baja, entonces mis manos tendrían que moverse lentamente. Supongamos que yo tengo tres puntos de los que les quiero hablar, entonces tres deben ser mis dedos para hablar del primero, del segundo y del tercer punto. Lo mismo si yo comparo algo con otra cosa. Lo importante es siempre que las manos acompañen lo que yo estoy diciendo. Eso en primer lugar para tener en cuenta lo que se refiere a las manos. Ahora podemos hablar de otro elemento del lenguaje corporal, que es la postura. La postura puede dar fuerza y consistencia a un discurso. Ustedes tienen que saber que antes de que alguien hable, el cerebro ya se da una idea de si vale la pena o no escuchar a la persona. Y acá la postura tiene una gran influencia. Si nosotros tenemos una postura encorvada, con la cabeza agacha y además que uno nota como que está esquivando la situación y entonces esto nos puede indicar o una persona tímida o una persona que realmente no tiene algo muy interesante para contarnos. Lo contrario va a ocurrir con alguien con una postura herida, con la cabeza recta, mirando, buscando esta interacción. Esto ya nos da interés y esto ya nos genera un poco más de tensión. Ojo, capaz que en realidad no tiene nada bueno para decir, pero bueno, la tensión ya la capturó y ese es el primer paso. El tercer punto sobre el que vamos a trabajar es la mirada. La mirada, a mi juicio personal, uno de los principales elementos del lenguaje corporal. Ella nos permite hacer una conexión con las otras personas de manera directa, no importa la distancia. Y esto, ojo, a ver, yo sé que a muchas personas les puede dar timidez el mirar a los ojos a personas desconocidas, pero realmente tiene tanta fuerza que yo les recomiendo hacerlo. Incluso les voy a dar un consejo de cómo aplicarlo si no se animan. Hay algo que se llama la mirada faro, que como bien lo dice la palabra, busca imitar a un faro que arroja luz sobre una bahía. Entonces de esta forma la mirada va de un lado hacia el otro sin focalizarte en nadie específicamente. Y esto te puede ayudar para ir generando conexión con las distintas personas del auditorio. Entonces, repasemos estos tres elementos que les comentaba. Tres elementos de aquel lenguaje que nos permite expresarnos más allá de las palabras. Por un lado, las manos, que ellas van a acompañar lo que decimos. Por otro lado, la postura, que nos puede dar una mayor atención. Y finalmente, la mirada, que va a hacer que nos conectemos mejor con las personas que tenemos enfrente. Eso sería ahora todo sobre el lenguaje corporal. Los invito a seguir buscando, a buscar más información y por supuesto, a seguirnos en las próximas píldoras. Muchas gracias.